Solo amanecer, y nos lleve a filmar el viento Nada puede ser, solo amanecer, una vez que me lo borrar Nada puede ser, solo amanecer, desde que nos lleve a filmar el viento Nada puede ser, solo amanecer, una vez que me lo borrar Nada puede ser, solo amanecer, una vez que me lo borrar Nada puede ser, solo amanecer, una vez que me lo borrar Nada puede ser, solo amanecer, desde que nos lleve a filmar el viento ¡No quiero ser! ¡Sólo no lo sé! ¡Por una vez! ¡No lo voy! ¡Venme, no lo voy! ¡No lo voy! ¡No lo voy! ¡No lo voy! Todo en quien quiera que llores lo piso Solo para ser solo para ser Así que me suelen aquí a mi nombre Solo para ser solo para ser P predicted hacia el dolor en el здоровo Solo para ser solo para ser Me pet�� un sol para mañar el tiempo Solo para ser solo para ser Como para dime reputation al nesseii Solo para ser solo para ser Yo quiero ser cuanto a mi enough Ramírez, la voz así es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!